Gracias por ver el video. Mami, papi, me están escuchando, el radio. Estoy grabando en la nube. Yo estoy grabando en la nube. Hola, hola. ¿Qué? Tía Vinca. Tía Vinca. ¿Puedes ir saludando a los niños que van entrando? Mientras que voy a ir a ver porque mi hijo está en clase y no puede prender el micrófono. Déjame ir a prenderle. No se preocupe. Un segundo. Niño, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Descansaron? ¿Descansaron harto? ¿Aprovecharon de dormir? ¿Jugaron mucho? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué entretenido? Yo también estoy mirando. Estaba mirando películas. ¿Qué películas viste, Alexis? ¿Qué películas viste? Púntame. Cuéntanos a todos. Tortugas niñas. ¿Las tortugas niñas yo nunca las he visto y es buena? Sí. Bueno, entonces, ¿puedes contarnos qué hicieron el fin de semana? El lunes con el primer. ¿Qué? ¿Qué más? Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo. No hay que ver. ¿Cuándo están? ¿Dónde están? A ver. Melet, ¿nos quieres contar qué hiciste el fin de semana? ¿Qué? Están pasando mi día. Están pasando mi día. ¿Tuviste que salir con más cariño? ¿Qué semana? Estamos pasando mi día. ¿Cuándo han llegado hoy? Ahí llegó la tía, mira. Llegó la tía, Ale. ¿Cuándo han llegado hoy? Nueve. Oye, que hay poco. ¿Qué pasó? ¿Están con todo? ¿Están con flojera? Barbies. ¿Hay alguien que se quiere conectar y dice Barbie Tronk? ¿Cuándo? Barbie Tronk. Barbie. Sí. Vivi. Dígame. Vivi, acéptalo y si no lo... ¿Se puede retirar o no? Sí. Se puede retirar. Sí. ¿No se puede retirar el tiro? ¿Verdiné? ¿No puede ser un alumno nuevo? No ha llegado nunca. Barbie Tronk. ¿Cómo vamos? Fuerte. Está conectando audio. Vamos a ver. Vamos a ver quién es Barbie Tronk. No, no se conectó. Todos atentos. A ver quién será Barbie Tronk. Ya los niños nos estaban contando qué habían hecho el fin de semana. ¿Y qué le contaron? El día Alexis contó que vio películas, otros jugaron, habían descansado harto. Muy bien. Eso no lo puede decir más. Si lo aparece, lo eliminas. Son todos los niños. Y ve la audio a ver si es que habla. Está con audio. Está con audio. Yo lo activé. Bien. ¿Quién es Barbie Tronk? Si me pueda, por favor, mostrar la imagen para que participe en la clase. ¿Quién es? No, no, no. ¿Quién es? Es entrevista de película. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Eh. He jugado, he entrenado. Samir, tía. Samir. Samir. Samir, hola. Samir, mira, escúchame. Dile a la mamá que tiene la próxima. ¿Esta y la mamá de Samir? ¿O el papá? Hola. Hola. Soy la maestra de Samir. Lo estoy ayudando con las clases. Mire, para la próxima vez que ingrese a clases, necesito que venga con el nombre de él. Porque Barbie Tronk no es el nombre de Samir. Y no podemos entrar a la clase. ¿Ya? Así que la próxima clase tiene que etiquetarlo con el nombre del alumno. Si no, no lo vamos a poder permitir. ¿Ok? Ah, ok. Está bien. Ok. Gracias. Y mantienen el micrófono en silencio durante la clase hasta que yo les lo vamos habilitando para que vayan contestando las preguntas. Ok. Está bien. Gracias. ¿Qué le pasó a la Isi? Está recién despertando. ¡Uh! Está morraíta. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Ay! ¿Y aquí nadie más? Se está incorporando Maite Ramírez. Ya. Vamos a ir esperando. Oye, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Qué hicieron los días de la semana? ¿Sí? Háganme con el dedo. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ojalá, así sea costiva. ¡Ah! Mira, tía. Yo tengo el mío ahí atrás. ¡Excelente! Muy bien, Díalex y tal. Se ve, eso sí. Pero se ve muy bien. Tienes que tratar de pegarlo en la pared. Así es, se ve muy bonito. ¿Ya? Ya comenzamos, mamá, tía, yo creo. ¿Sí? ¿Qué haces hoy? Voy a saludar a la Maite que viene entrando atrasada. Hola, mi Lopi. ¿Qué haces también? ¿Cómo estás, Maite? Hola, Maite. Hola, Maite. Maite. No te escucho. Hola. Hola, tía. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Qué bueno. Me imagino que no han salido de la casa. Estamos en cuarentena. Nadie puede salir. ¿Qué estáis comiendo? ¿Dulces? ¿Frescas pasturas? ¿Te pides? Hola, Christopher. Ya, chiquillos. Todos los micrófonos en silencio. Vamos a comenzar. Vamos. Espérate, que se me olvidó una cosa. Aquí tengo el power igual, Ali, y la canción de los días. Acuérdate de que hay que... Te voy a pedir que tú compartas la canción de los días, pero recuerda que tienes que habilitar el sonido. Sí. Ya, chiquillos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos? Vamos a comenzar. Ya, mis niños. Hoy día vamos a trabajar nuevamente en el pensamiento matemático. Ya. Estamos con la tía Vivi y con la tía Vinca. Y vamos a volver a trabajar el ayer, hoy y mañana. Porque con una clase uno no aprende. Hay que seguir practicando. Ya vamos a saludarnos primero. Y yo, como soy porfía, voy a intentar nuevamente que funcione esto porque a otros le ha funcionado. Vamos a intentarlo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Uno. Ay. Dos. Tres. ¿Se escucha? Vale. ¿Se escucha, no? Sí. Vengo a saludar. ¿Y los metidos somos acordados? Dijan. Una isla y el cana, que amada, para mí. Los niños se saludan. No, 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 no. Y. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias por ver el video! 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 Atrás de ella, mira tía Muy bien, excelente, súper Súper niños Papá de Ignacio o mamá de Ignacio Desde la próxima clase Tiene que estar con el nombre de Ignacio No puede estar el número de teléfono Ya, por seguridad Así que para que ustedes Lo coloquen Aprietan en los tres puntitos Que aparecen en el rectángulo Y ahí pueden editar el nombre Ya, por favor Para nosotros es para Tranquilidad de saber a quién estamos Aceptando Hola Pazqui A ver, muéstrame tu calendario ¿Lo hiciste o no? Sí A ver, muéstrame Excelente, ahora lo tienes que pegar Pégalo en la pared Para que todos los días puedas trabajar con él Si la mamá te pregunta ¿Qué día es hoy? Tú ahí le muestras Y pones la flecha De que hoy es ¿Ustedes saben qué día es hoy? Sí Sí ¿Sí o no? ¡Lunes! ¡Lunes! ¡Ya! Vamos a cantar la canción ¡Lunes! 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 ¿Lunes compartimos, ¿no? Sí Yo comparto una Para que pueda competir Ya Aquí estoy Estoy buscando Sí Ya chiquillos Ahora vamos a cantar la canción De los días de la semana Se ve Ojalá no resulte el video ¡Vamos! ¡Crucen los dedos! ¡Crucen los dedos! A ver Se veo, ¿no? No, algo pasó Se ve con que Todavía no empieza ¿Pero se ve la pantalla? Sí Sí Ah, ya se ve la pantalla Hay expectación Lo voy a hacer de nuevo Para que Ahí Ahí Aquí con el mouse Chiquillo ¡Crucen los dedos! ¡Crucen los dedos para que no resulte! ¡No lo puedo ni ver! ¡Ahí va! ¡Crucen los dedos para que no resulte! Cada día de giros Es una semana Y a esos siete días Así se le llama Todos juntos Lunes, martes, martes, miércoles, jueves, jueves, domingo Cada día Una vuelta La tierra Y el giro Se ven ¿Se ven, tía? Tía Vinca Tía, no le escucha Tía, no le escucha Tía, no le escucha Ahí le escucha bien Tía Vinca Parece que Sí ¿Me ven? Ciérralo nomás, tía Vinca Ciérralo Ya, a ver Vamos a cantar con los niños una estrofa Porque así nos va a resultar un poco mejor Porque el video definitivamente No nos acompaña ¿Ya? Ya ¿Se cuesta la canción? Uno, dos, tres La señora tierra Gira sobre el pie Y cuando se me da un día Se puede Cada siete giros Es una semana Y a esos siete días Así se le llama Todos juntos Lunes, martes, martes, miércoles, jueves, jueves, sábado y domingo Lunes, martes, 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 miércoles, jueves, sábado y domingo ¿Qué tía? Lunes, martes, jueves, jueves, sábado y domingo Y cada día es una vuelta de la tierra Que se termina la semana Cuando siete giros y yo Muy bien Tía, lo había puesto para ver si se escuchaba A ver, probemos tía Vivi Es que no le pusiste compartir audio abajo ¿No? Es que lo que pasa es que Que a mí me hicieran Hoy día vamos a hacer una reunión a las dos Y ahí te voy a explicar el truco Ya Sí, va a lo normal Ok Y yo, miren Ya que cantaron la canción de los días de la semana conmigo Que nos salió precioso Vamos a ver, ¿qué aprenderemos hoy? Ya sabemos el concepto ayer, hoy y mañana Ya cantamos la canción de los días de la semana Y yo le pregunto Y yo le pregunto Si ayer fue domingo Hoy, ¿qué día es? Sí, lunes ¿Qué día es hoy? Día, lunes ¿Lunes? 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 ¿Usted va a aparecer? ¿Ahora? ¿Márter? ¿Nomás? ¿Márter? ¿Márter? ¡Márter! ¿Márter? ¿Márter? silenciar silenciando el micrófono ya que bien ya hoy es lunes y yo quiero saber la tía Vivi me va a ir habilitando de a un niño a que tú veas que se está portando excelente no sé de qué forma tú quieres elegir pero tú me eliges el que se esté portando súper bien que nos cuente qué ha hecho hoy lunes en su casa durante el rato que pasó ya tía yo quiero preguntarle a a qué pasa elegir tía Vivi al chavi te escucho mal chavi tía Vivi a ti te escucho mal debe ser mi internet el chavi tía yo te escucho bien tía Vivi al chavi sí ahí está habilitado su micrófono ahí está el chavi ya chavi vamos ¿qué hiciste? ¿qué hiciste ayer chavi? chavi ¿qué haces tú? tomé leche tomé leche comílo y comí con mi queque oh se está preguntando qué hice qué rico y yo y chavi ¿qué es lo que has hecho hoy? hoy desayuné igual desayunaste lo mismo desayunaste lo mismo pero con galleta cambiaste tu galleta por el queque por la galleta sí tía sigan ustedes porque yo no puedo escuchar a los niños no sé qué pasa escucho solo ruidos ya tía Vivi escogemos a alguien más a ver para que nos cuente qué hizo hoy a ver preguntémosle a Ignacio ya al Ignacio tía a ver estoy buscando aquí al Ignacio ya Ignacio Ignacio yo no nos encontró ¿dónde lo? es el que tiene números ah ya ahí está el Ignacio Ignacio cuéntanos ¿qué has hecho hoy día en la mañana? ¿qué hiciste? ¿qué has hecho Ignacio hoy día? ¿qué hiciste cuando te levantaste hoy? ¿te acuerdas qué hiciste hoy día cuando te levantaste? Ignacio Ignacio tomaste desayuno hoy sí solo que todavía porque la estoy llamando porque la estoy llamando solo que estoy llamando que no nadie no yo sé que no está llamando pero ¿qué toma de desayuno hoy? no ahora está tomando parece ah ah oye nada nada pan con mermelada nada ah mermelada pan con mermelada y un vaso de leche a ver y Rodolfo Rodolfo ¿tú qué qué has hecho hoy? ¿hiciste algo hoy? jugué jugué con los mil legos bueno qué entretenido tía ¿y María ha hecho la cama? ¿alguien hizo la cama? ¿hoy? ¿alguien ayudó a la mamá a hacer la cama? yo voy a hacer otra pregunta mira ¿alguien se vistió solo hoy? sí ¿quién? Xavi muy bien Rodolfo muy bien Samil Mike excelente de Alexis es excelente miren silencio en los micrófonos voy a preguntar si hicieron esas cosas pero espérate Santi espérate ya te va a tocar pregunta si hoy hicieron eso ¿alguien recuerda lo que hicieron ayer domingo que se quedaron en su casa en familia que nadie salió a trabajar bueno estamos en cuarentena pero ayer fue el día domingo y por lo general los domingos nos quedamos en casa no hay clases yo no hago clases los domingos entonces ¿alguien recuerda qué hicieron ayer domingo levantando la mano? el que quiera participar ¿ya Alexis? ¿ya Alexis? ¿ya Alexis? ¿estás sin micrófono? yo te lo activo ahí está ahora miré película ¿cuál dice? comí a mi galleta a mi galleta con leche mmm qué rico a ver Juan no está levantando la mano también Juan dice yo miré película en familia excelente muy entretenido es un buen panorama para un domingo Juan ¿tú qué hiciste ayer domingo? dígale ya sin nervios vamos me cepillé y comí ¿qué comiste ayer? arepa 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 a ver voy a preguntar Maite Ramírez a ti no te pregunto a ti Maite Cardenas Maite Ramírez ¿qué hiciste ayer? papas fritas con chalchicha ¡qué rico! muy rico oye las cosas que comen estos niños sí tía tienen suerte sí oye Maite ¿y viste película o algo así? qué bueno porque los domingos hay que aprovechar de de estudiar es un día de regaloneo Maite Cardenas ¿tú qué hiciste ayer? no le corté le corté jugué y pinté oye que lo ve que más hizo muchas cosas qué entretenido tu día y la pascal no te escucho pascal hay que activar el micrófono no le escucho hay que tiene que apretar el micrófono ahí está ah pascal no ahí ahí ¿qué hiciste ayer pascal la aguilera? Paki ¿qué hiciste ayer? parece que ella no escucha ah debe ser su internet quizás sí a ver y Santi Santiago te veo de noche Santi te veo de noche no te veo la cara Santi te veo súper oscuro ahí ¿qué hiciste ayer Santi? Franquecas dice oye y jugaste con miel la miel la miel es muy saludable hace muy bien te felicito y ya sabemos tía mira ya sabemos lo que hicieron ayer lo que desayunaron o alcanzaron a hacer hoy también entonces yo les pregunto ¿alguien sabe qué cosa deberíamos hacer mañana qué es qué día es mañana ¿alguien sabe qué día es mañana? martes martes ¿y qué debemos hacer nosotros el martes? mira la pregunta escuchen ¿qué debemos hacer nosotros el martes? clases muy bien mañana tenemos clases de lenguaje porque hoy tuvimos clases de matemática y los martes también hay clases de educación física porque las tareas que yo mando tía se van las clases del tío César oye qué entretenida educación física chiquillos y es súper importante para hacer deporte ¿alguien más me puede contar algo que haga en un día específico de la semana? algo que sepa que siempre ese día se hace en su casa piensen por ejemplo les voy a dar un ejemplo yo los viernes los días viernes siempre en mi casa se come algo rico no sé por ejemplo hacemos hot dog completo con mi hijo o él a veces me pide que le prepare unas pizzas o una comida chatarra que haga unas papas fritas algo así pero eso es todos los viernes nosotros todos los viernes en la tarde hacemos comida chatarra solo los viernes qué rico le pregunto a los niños ¿hay algo que ellos hagan una vez a la semana y que sea un día que tienen claro que se hace eso o el día de películas o el día de levantarse tarde que tenga algo que me pueda decir me levantan la mano a ver voy viendo las manos acá parece que no a ver tía de Alexis de Alexis movemos películas pero todos los viernes ahora sí ahí películas ¿qué día? domingo muy bien Ignacio Sigüenza también está levantando la mano un día a ver ve películas muy bien ve películas pero ¿qué días? el domingo ¿cuán? tía Santi no lo he escuchado hoy día a ver en los sábados comemos helado ¡uh! ¡qué rico! los sábados comemos helado ¿y el sábado comemos helado? tampoco hemos escuchado a Cristian ni para nada que ni siquiera le veo un pelo yo tampoco tía ¿estás vivo? está vivo Cristian ¿estás ahí? Cristian ¿están bien todos? sí miren tengo que avanzar en el PPT para ver tengo que ver ¿qué es lo que vamos a porque esto lo avanzamos porque se escuchaba mal ¿se acuerdan? tenemos que ver cuál es el desafío como desafío de salida del día de hoy de nuestra clase de matemática será dibujar en el cuaderno lo que siempre hagas un día específico de la semana como el ejemplo que les daba yo cada uno va a dibujar lo que considere que le sirve para esto miren si me pueden escuchar las mamás es súper importante y si ustedes nos pueden apoyar en esto yo lo agradecería un montón nosotros nosotros en el colegio dentro de la rutina los niños se van acostumbrando a que el día por ejemplo no sé el día martes es martes porque tenemos educación física el miércoles es miércoles porque es el día que vamos a computación por decirles algo como ahora no estamos en el colegio es difícil que nosotros nos podamos ayudar con la temporalidad de la semana con actividades de rutina que nosotros tenemos pero ustedes nos pueden ayudar ¿de qué forma? el lunes tenemos clases de matemática el martes tenemos clases de lenguaje son días que nos vemos y también tienen educación física el miércoles ustedes denle una tarea por ejemplo el miércoles es el día que vas a intentar hacer tu cama el jueves que tía Vinga se te ocurre que podemos pedirle el jueves que lave la losa o que pongan la mesa sí el viernes que coman una cosa rica cuando termine el día el martes y el domingo o sea el sábado y el domingo nos levantamos tarde vemos películas estamos con la familia jugamos sí entonces eso después con el calendario nos sirve para darle pistas al niño porque por ejemplo si yo digo ayer fue domingo hoy es el primer día de la semana y nos toca clases ya le estoy dando pistas de que hoy es lunes mañana será el día que nos toca clases pero de lenguaje y nos toca educación física entonces también le estoy ayudando a que identifique el día martes entonces de esa forma dando teniendo como una rutina estable en los días de la semana ustedes nos van a ayudar a que los niños se familiaricen todos los días y puedan tener una noción de qué es lo que pasa cada día alguna pregunta alguna mamá respecto de eso es súper sencillo es como verbal yo no necesito que ustedes se lo dibujen a lo mejor incluso le pueden poner en el calendario un dibujo de no sé una clase o de unos números entonces nos toca clases de matemáticas o las vocales y nos toca clases de lenguaje no sé ustedes inventen si quieren esas trampitas para ayudarlos por ahora la tarea de hoy es que en el cuaderno ya en el cuaderno en el cuaderno azul de matemáticas me van a dibujar lo que hacen un día de la semana y me lo dibujan y me ponen el día día o sea háganlo en el cuaderno verde en realidad porque no vamos a hacer la secuencia temporal en el cuaderno verde me lo dibujan entonces ponen por ejemplo día lunes el niño levantándose temprano y clases de matemáticas lo que ustedes quieran el día que quieran o dibujen el domingo viendo películas o almorzando esa tarea es el ticket de salida para la próxima clase de matemáticas yo lo voy a preguntar ¿ya? ahora pueden preguntar lo que quieran Ignacio se puede díganme ¿cuál es su duda? no le escucho nada tía no le escucho solo lo veo reírse puede que ahí está ahora Ignacio dime no te escucho nada hijo ¿qué? todo está bien ¿qué pregunta tienes? todo está bien todo está bien ah ya yo creo que quiere tomar desayuno Ignacio es igual esa tía sí dijo que tenía pan con mermelada no sé y su lechecita sí muy bien Ignacio chiquillo nos vemos mañana en la clase de ¿de qué es la clase mañana? lenguaje 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 muy bien niños ¿Qué? ¡Embujeje! ¡Hola! Niños, silencio. Si mañana les toca clase de lenguaje, ¿qué día es? ¡Martes! 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 Todos los niños ya tienen clase de lenguaje. ¡Súper! ¡Bien, niños! Ya, tía. Entonces ahora les decimos adiós hasta mañana a las 12 en punto en nuestra clase de lenguaje. Hagan sus tareas, cóntense bien, no salgan de la casa, maten al coronavirus, lavándose las manos. ¡Cuídense mucho! ¡Chao! 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 ¡Chao, tía! ¡Chao! ¡Chao, tía! ¡Chao, tía! ¡Chao, tía! ¡Chao! 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 ¡Chao, tía! ¡Chao, tía! Pero a mí no se me cayó. Gracias por ver el video.